¿Qué es el boleto de la verbena? Y para que a la gente le digan el día y la hora, eso sería lo único, ya tenemos los jueces en nuestro poder y ya están sellándome los boletos. ¿Económico cuánto fue por fin en cuestión de la fe? Se juntaron alrededor de 280 mil pesos, pero de esos 280 mil hay gente que nos apoya, pero con un porcentaje, le tenemos que regresar de lo que vende un 50%, es en lo que más se apoya. Y hay que hacer algunos gastos, de esos que te menciono están por ejemplo los juegos, de hecho ya se hizo, se regresó algo de dinero, la Coca-Cola nos da un descuento, entonces se le paga el resto, también ya se hizo. Y con lo que nos quedó, que no recuerdo la cifra, pues son alrededor de 12 mil cohetes.